Bueno, es un gusto presentar a Alejandro Petrovich, de la UBA, de la Universidad Nacional de La Pampa, que nos va a hablar de aplicaciones de la máquina de Google. Bueno, jugando. Bueno, el objetivo de este curso es dar, como dijo bien Pedro, algunas conexiones a la Sáenz de la UBA con diferentes áreas de matemática. Vamos a ver la historia de la Sáenz de la UBA, arranca con el tema de la conexión de la Sáenz de la UBA con la lógica, con la lógica proposital y clasica. Bueno, entonces, este curso le voy a dividir en tres partes. La primera parte es ver la conexión entre la Sáenz de la UBA y la teoría de cuartos ordenados. Estos van a ver bien, van a ver con álgebra, con teoría de cuartos. La segunda parte, y hoy justamente, es con la lógica, y lo que vamos a ver es algunos resultados que tienen que ver con, no con la lógica proposital, que es una parte más bien fundamental, sino con lo que se llama el cárculo monario. El cárculo monario es un fragmento de la lógica de primer orden, donde en la lógica de primer orden uno trabaja con variables. Entonces, el cárculo monario exclusivamente se reduce a un fragmento de la lógica en una variable. Y el lenguaje son símbolos de predicado en una variable. Entonces, lo que hizo Jánamos fue extender lo que hizo Google, pero para una lógica más compleja que es el cárculo monario. Bueno, y si tengo tiempo voy a dar la parte 3, lo que se llama el álgebra del lente. Es la noción abstracta de medida, pero en álgebra del lente. Es un poco el background de lo que vamos a ver en este mini curso. Bueno, voy a comenzar con la terminal parte de cuerpos ordenados. Hay toda una interesante historia detrás de la noción de cuerpos ordenados, que justamente la noción de cuerpos ordenados son una herramienta importante en el álgebra del lente. Y la noción de cuerpos ordenados ha permitido resolver el 17 de octubre. El problema 17 de Fieber. El problema 17 de Fieber dice que si no tiene un poliomio, no hay variables. Un poliomio. Y supongo que el poliomio, el poliomio es positivo en toda entrada. Es decir, ese poliomio es suma de cuadrados, pero no realiza el poliomio, sino el poliomio de tracciones. Este es el número de cuadrados. Dos de dos. Estos no son poliomios, sino que serían funciones racionales. Son cocientes de dos poliomios. Tenemos que subir la nota. Estamos todos bien. Y el poliomio es positivo. Concedir y cubir el verano step undisco. Esto fue resuelto en la formación expositiva y la demostración hace uso de esta noción del cuerpo ordenado. Bueno, es interesante ver que esto fue presentado en una tesis doctoral de Minkowski. Minkowski fue alumno de Hilbert y dijo enfáticamente en su defensa de la tesis que no es cierto que si un poliomio positivo en todas las entradas sea suma y cuadrado de polinomios, lo que es cierto es que suma y cuadrado de funciones racional, que es una condición mágica. De hecho, creo que en 1967 se encontró un ejemplo que es bastante simple de un poliomio que es positivo en todas las entradas, pero que no es suma y cuadrado de poliomio. ¿Podrían correr con la cámara? Ah, bien. De acuerdo. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo se conecta toda esta historia con los cuerpos ordenados? Y vamos a ver cómo se conecta con los cuerpos ordenados. Bueno, primero vamos a ver la definición. Bueno, primero vamos a ver la definición. En general de cuerpo ordenado, entonces vamos a ver la definición. Supongo que tenemos cada un cuerpo. Cuando dice, hay que tener un pequeño cuidado, cuando dice cuerpo ordenado nos imagina de un orden, ¿no? Pero como el orden va a ser compatible con las operaciones, basta trabajar con lo que se llama el cono positivo del orden. Entonces uno puede definir un orden como un subconjunto de un cuerpo que van a ser los elementos no negativos. Entonces, ¿cuándo P se dice que es un orden? Es un orden. Bueno, si satisface la siguiente condición. Bueno, la primera es que la suma de dos elementos de P está en P. La tercera es que P menos P es todo el cuerpo. Y la cuarta es que P no sea todo el cuerpo. P no sea todo el cuerpo. Después, cuando recomecemos a ver las conexiones con las arterias U, fíjense que esta condición, la última, la tercera, está ligada con la nación de filtro primo de una arteria U o ultrafiltro. Una arteria U no tiene un filtro primo o todo elemento está en el filtro o está en el complemento. ¿Qué es el P o menos P? Es P o menos P. Es P o menos P. Ah, sí, bueno. P o menos P. Perdón. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Bueno, si yo tome eso, eso no es positivo. La suma de dos positivos es un positivo. El producto de los positivos es un positivo. Bueno, eso no es negativo. O sea que todo elemento es positivo o es negativo. y no es todo, no es todo el cuerpo. Bueno, obviamente no te mire la palabra realmente, no te mire la palabra de O. No puedes venir a este conjunto que es el cono positivo de una relación de O. ¿Cómo se define la relación? Vamos a poner un principio índice P para decir que es el orden asociado al cuerpo conjunto. Bueno, ¿cómo se define ese menor igual? ¿Cómo se define la relación? Es una relación de orden no solamente parcial sino que total, que es compatible con la suma del producto, con la suma del sentido que es compatible con los otros. Es decir, si hagan una corte vez, no se puede escribir de varias maneras. Es decir, si hagan una corte vez, no se puede escribir de varias maneras. Es decir, si hagan una corte vez, no se puede escribir de varias maneras. Miren que los elementos, por la definición del orden, los elementos que son mayores o iguales que cero, son exactamente los elementos de cero. Por eso se llama el formato ocultivo. Bueno, se puede sacar el cero y después agregar el cero. Bueno, en algunas propiedades de... Bueno, ¿y cuándo se dice que es ordenado? Y admito un orden, un orden en el sentido de la discusión. Ese es ordenado el momento. por lo menos vamos a ver Bueno, una proposición que se puede demostrar usando la descripción es fácil de cerrar la siguiente uno, si te hace un cuerpo del agua entonces la característica es diferente de dos esta es la característica dos si P es un orden en un cuerpo cualquiera bueno, P es excepción menos P es el 0 el único elemento que está en B es menos P es el 0 todo lo que contiene a los cuadrados si yo le hago un elemento del cuarto y le hago al cuadrado ese elemento sin prensa todo el cuadrado está en el momento negativo bueno, como se prueba por ejemplo que el cuerpo el cuerpo no puede tener característica 2 vamos a probar ya que es la característica que está 5 a 2 ¿qué significa que está en la característica 2? entonces ¿qué significa que todo el elemento es igual a su invaso? ¿qué significa que todo el elemento es igual a su invaso? es igual a su invaso es igual a su invaso es igual a su invaso pero aquí decíamos que es una expresión más de orden como P unión menos P P unión menos P que es esta cosa entonces P tiene que ser igual a acá al sur estamos viendo que este es un orden tiene que ser por definición Bueno, para mostraros la parte 2, la parte B es inmediata. En los casos, como P es cerrado por todos, no se desacorda o se desacorda. No se desacorda o se desacorda o se desacorda o se desacorda. No se desacorda o se desacorda o se desacorda o se desacorda. No se desacorda o se desacorda o se desacorda. No se desacorda o se desacorda o se desacorda. Y esto sería un cuarto submedio al cuadrado y un medio, o dos tiene inversa porque la característica es diferente. Ya que esto pertenece a P, cuadrado de azul. Bueno, ahí se prueba que no sumamos la apuesta. Bueno, y la última parte es que si algo está en P y menos que a la vez, eso es el cero. Fíjense que en el extra podría, ¿dónde se usa para probar el menor igual? Vamos a probar que es una relación de oro. La antisimetría sale de esta propiedad. Bueno, ¿cómo se prueba que P interrupción menos 3 es así? Ahora vemos un X que está... Bueno, esto implica que el X está en X. Y menos X es así. Como P es un integrativo, entonces, menos X es el cuadrado. Bueno, ¿qué pasaría si X no fuese el cero? Si X no fuese el cero... Fue invertido. Y usamos el cuadrado del A. Y eso como es un cuadrado, también está en P. Por lo tanto, el producto, es menos 1 y está en P. Absumo, ¿no? Bueno, entonces, eso es un poco la propiedad básica que cumple todo orden, ¿no? Continúa los cuadrados. Entonces, esta propiedad significa automáticamente que la relación que vimos antes es una relación de orden total, compatible con nosotros. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de órdenes en cuervos. Y lo que vamos a hacer después es definir una topología en el... lo que se llama el espacio del hombre en el cuerpo. Es decir, si yo hago un cuerpo y hago un conjunto en todos los órdenes, le vamos a dar una topología. Y vamos a poner que con esa topología es un espacio guiante. Así no me confundo. Vamos a poner así. Bueno, cuida entre los racionales y los reales. Vamos a poner así. Es interesante ver que el orden de los nacionales se puede definir usando las operaciones de esfuerzo, por ejemplo, cuál es el único orden que tienen los profesionales. En realidad va a estar definiendo los elementos en forma positiva. Y es interesante ver que en qué parte se usa para la expresión simbólica del orden. Si se lo sigue, X es suma de cuadrados en el nacional. Aquí se tiene que ser suma de cuadrados. Bueno, la pregunta es por qué eso es un orden, porque es el único orden. Bueno, hay un resultado que se ve en teoría del número, que dice lo siguiente. Si yo tengo un número entero... Si uno tiene un número entero, un número natural. Un número natural, y hay un resultado de la granza. Que todo número natural es suma de cuatro cuadrados. Usando ese resultado, sale que... El único orden de los nacionales es suma de cuadrados. Y en los reales... Hay un paso más fácil. Bueno, y como se muestra que estos son los únicos. ¿Por qué no puede ver los números? Pues porque en general... Un nacional se cree como cositas y dos enteros. Y ese entero es positivo o negativo. y utilizando el teorema de la galaxia. Fíjense que todo orden es adictivo, si contiene a los cuadrados, contiene a los suma de cuadrados. Este sería de alguna manera, pero ojo que el conjunto de suma de cuadrados en general no es un orden en un cuerpo cualquiera, es un orden en si estos cuerpos se deciden, en el caso de los racionales y en el caso de los reales. Sería lo mínimo que podría ser un orden. Claro, en general, después vamos a ver una noción más débil que es la noción de preorden. Un preorden, ¿a qué le falta un preorden para ser orden? Que sea total, es decir, la axioma P, unión menos P igual acá, si uno le quita ese axioma, contiene una noción más débil que es la de preorden. Bueno... Tres, vamos a agarrar un minuto un poco más complejo que es. Bueno, en este cuerpo hay exactamente dos órdenes. Este cuerpo admite exactamente dos órdenes. ¿En qué difiere un orden del otro? Difiere en el signo de raíz de 2. Vamos a poner P más y P menos. Bueno, ¿cómo se definen los elementos de P más? Son los elementos del cuerpo, tal que este número es mayor igual que cero en lo que los reales, con el orden de los reales. Es decir, A es mayor. A más de R y dos. Lo hemos tenido, si quiero, que tener. Tengo que tener la misma forma. Y ¿quién sería P menos? Son los números de la forma, A más R y dos. Los elementos del cuerpo son el conjugado, Dice que en B más, en B más, raíz de 2 es positivo y en B menos, raíz de 2 es negativo. Y se puede probar que estos son los únicos órdenes en el cuerpo Q de raíz de 2. Esos ejercicios que puede probar que son los únicos órdenes, o también como se prueba que son los únicos órdenes. El fenómeno está afectado por el signo de raíz de 2. Bueno, otra manera de ver el ejemplo 3 es cómo describir el cuerpo Q de raíz de 2 usando algunos conocimientos de teoría polinómica, porque ese cuerpo se puede pensar como el cociente. ¿Cómo se puede identificar el Q de raíz de 2 como un cociente? ¿Cómo se puede identificar el ácido isomorfo? Como cuerpos. ponemos el análisis de polinomias cositado por un ideal primo que es el ideal generado por un polinomio reducible un polinomio reducible justamente de 5 y fíjense que cuántas raíces tiene este polinomio cuántas raíces reales tiene este polinomio no sé, tiene exactamente dos raíces el número de raíces del polinomio coincide con el número de órdenes del cuerpo y eso después vamos a crear fíjense que el cuerpo de raíces es un subcuerpo de lo real entonces si no tiene aquí es un subcuerpo de raíces de montante hizo una extensión algebraica sobre las racionales ¿ya? no pone esta anotación en aves que lo veis pero ahora lo contente ¿no? si como se pone una extensión cuando un cuerpo es una extensión de otro cuerpo como esta anotación pero ahí va a decir que es finito ¿no es verdad? la extensión es algebraica y es finito es una extensión algebraica creo que es un subcuerpo de raíces ¿no? si sí y laura es un subcuerpo de raíces bueno es una extensión algebraica como se puede pensar generalizando el ejemplo anterior esa extensión se puede ver en el cifomorfa al nicho de polinomios sobre el idea generado por un polinomio fibrodecible con el fibrodecible en QDX en QDX bueno entonces el número de de órdenes de este cuerpo el número total de órdenes coincide con el número de raíces reales el número de raíces reales es este polinomio y el objetivo eso generaliza un poco lo que es el número de raíces esto es un resultado que no lo vamos a ver se puede demostrar en la autoría general reales ojo que por ejemplo si no voy a dar unión de X cuadrado más uno este va a ser un cuerpo pero no va a ser un cuerpo ordenable pero si si FG analiza reales sí coincide con el número total de órdenes del cuerpo bueno este cuerpo bueno este es un ejemplo más en el que anterior después vamos a ver cómo se usa este resultado que es clave en el que el problema que vamos a ver después al final de esta primera parte es que todo espacio bulliano cualquier espacio bulliano es homeomorfo al espacio bulliano correspondiente al espacio de hombre y se acuerdan de la teoría general que si uno tiene un espacio bulliano finito ahí la topología es secreto es decir que son homomorfos entonces el espacio bulliano significa que tienen el mismo número de elementos entonces faltaría decir bueno cómo pruebo ese resultado por el espacio finito uno da un espacio bulliano con n elementos va a tener que construir un cuerpo que tenga exactamente n de menos y construir un cuerpo que tenga exactamente n elementos es construir un poliomio reducible en los racionales que tenga grado n que tenga exactamente n raíz de la razón es un poco la realidad o que ese resultado que parece fácil para este libro es construir un poliomio reducible en los racionales que tenga exactamente n raíces reales vamos a ver como unos pocos tienen un ejemplo bastante general es un ejemplo no trivial y ese ejemplo que queremos saber usa un criterio de irreducibilidad de polinomio ¿se acuerdan que en un curso de álgebra no sé acá en el cual lo puso se prueba un criterio de irreducibilidad que es el criterio de AIS cuando tiene un polinomio con polines enteros usando los números primos pero hay otro que es de folia que en ese no es tan conocido y el criterio de folia permite construir un polinomio con esa característica bueno el último ejemplo que vamos a ver es R de 3 R de 3 son ligados al problema 17 de Kibre pero para una variable son los cuerpos de funciones racionales de una variable que es de polinomio es decir ¿de acuerdo con cómo se decidió? de los polinomios de los polinomios con el intercambio Fíjense que el problema de Kieber, acá es fácil de mostrarlo, en una variable de peso cioca, en una variable, si yo tengo un polinomio, en una variable que es mayor o igual que cero para todo el número real, ese polinomio es suma de cuadrados. ¿Cómo se prueba en el caso de una variable el problema 17 de Kieber? Vamos a hacer un polinomio con coeficientes reales, tanque de este real en aquel igual de cero para todo el número real. ¿Cómo se prueba que ese polinomio es suma de cuadrados en el anillo del polinomio, no en el cuerpo de fracciones? Bueno, porque ¿cómo se prueba un polinomio? Por supuesto, un polinomio, no en el cuerpo, ¿no? El producto de F, pero ¿cómo son los polinomios irreducibles en los reales? ¿Son los de grado 1 o de grado 2? Entonces, cuando escribo F como producto de reducibles, escribo así, ¿no? Bueno, hay que poner un coeficiente principal. Se puede suponer que es polinomio tecmónico, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es? Si no, uno puede normalizar. Si fuese el coeficiente negativo, uno puede omitir el coeficiente principal. Y son los de grado 1 y cuentan los de grado 2. Bueno, puede tener raíces reales si es polinomio, si el polinomio es mayor igual que 0, para todo va. Puede tener factores de grado 2 o no. Puede ser eso. Entonces, tiene que ser producto solamente de polinomio de grado 2. Y los polinomio de grado 2, cuando son irreducibles, completando cuadrados, esta parte claramente es suma de cuadrados. Sale bien en el efecto. El problema es decirle. Bueno, hay una manera interesante de caracterizar los órdenes en el cuerpo de funciones racionales. Y hay dos maneras de hacer esto. Hay una manera que se puede demostrar exclusivamente a los reales. Y después vamos a ver con la noción que es, que se ve en el cuerpo, que es la noción de real cerrada. El cuerpo real cerrado, en el fondo, es un cuerpo donde parecían los reales, pero no son los reales. Y esa caracterización se puede finalizar a cualquier cuerpo real cerrado. Pero veamos este ejemplo que es más simple, que es directamente el cuerpo de funciones racionales sobre las reales. En el caso, por ejemplo, de esto de la extensión con raíz de 2 de cubo, los dos órdenes son isomorfos, ¿no? O sea, te quedan en un cuerpo ordenado y te quedan isomorfos para la arquitectura. Ah, sí, sí, porque podés mandar el Lama y Reyes al conjugado. Sí, y vamos a ver si esto sí es de precio, ¿no? Y los órdenes van a ser isomorfos siempre. No, 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 porque podés tener órdenes que son arquimedianos y órdenes que no son arquimedianos. Ah, bien. Y, por ejemplo, acá. Sí. Ah. Es verdad. Vos podés tener dos órdenes, dos órdenes, dos órdenes, dos órdenes. Ah, como la completación, no. Esperá, no explico el problema acá. No estaba pensando en los pedádicos, pero no, eso se ha cambiado el cuerpo. Claro, sí, sí. Y, aparte, los cuerpos ordenados tienen características... Pues yo dije que hay características diferentes de dos. En el caso, características diferentes de dos. Ah, ¿cómo? Características... Ah. Claro, yo hice la prueba, pero en el caso, características diferentes de dos. Ah, pero varias personas tienen que tener características cero. Eso, características cero. Bien, entonces. Sí, sí, sí. Y ahora... Ajá. Pero entonces puede ser... Puede ser que al momento... No puede tener dos órdenes diferentes en un cuerpo que no sean insomorfos entre sí. Bien, esa es la pregunta inicial. ¿Podría ser alguno arquimediano y otro sí? Alguno sí y otro no. Ahora vamos a ver este ejemplo. Ah, sí, bien. Bueno, ahora voy a caracterizar los órdenes en el... Bueno, primero, ¿cómo escribo un elemento del cuerpo de funciones racionales? Bueno, primera observación. Para definir un orden en el cuerpo de funciones racionales, como es un... Es el cuerpo de fracciones de un dominio de integridad, que sería... El cuerpo de fracciones de ancho de polígonos. Entonces, si yo lo hago en un orden en cualquiera... Cualquiera. Ese orden proviene de un orden en el anillo, ¿no? Uno dice, bueno... Eh... Y F está estrella. Sí, sólo sí. Dice que estoy dividiendo por un poliomio anódromo. Todo diferente es. Sí, sólo sí. Lo multiplico por... 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 Número. Por... Por... No. No. Ustedes mataron... Mantenía definir cómo se define el orden en los polinombres, ¿no? Y después de extender ese orden al cuerpo de fracciones. Acá hay que un pequeño polidorno que viene a ver ¿cómo dice? Bueno, nosotros hemos 17 anonción de orden para cuerpos, no para anillos, de nào para anillos. Pero uno puede definir una noción más leve que la noción del cuerpo de un anillo, de orla de un anillo, pero se acuerdan que en el caso de cuerpos vimos una propiedad que es esta. En un cuerpo no tiene ideales, tiene ideales en cero, entonces, ¿cómo serían los órdenes en este anillo que inducen una orla de un cuerpo de relaciones? Esta intersección y gracia. Si yo no tengo, es un conjunto de anillos. Bueno, entonces, vamos a definir para cada número real. Vamos a hacer bien la construcción, para que no me busquen, para que no me busquen, acá no me busquen, acá no me busquen, acá no me busquen. No me busquen, acá no me busquen, acá no me busquen. O sea, si yo sé declarar cuándo el polinomio es positivo, puedo declarar, saber, yo puedo saber, puedo definir cuándo una fracción es positiva, cuándo una fracción es positiva, cuándo los dos son positivos o los dos son negativos. Entonces, no estaría definido el orden en el anillo del polinomio. Bueno, y si yo hago un polinomio arbitrario no nulo, cuándo va a estar en este orden y cuándo va a estar en este orden. Entonces, vamos a escribir la rotación F, vamos a escribir. Es decir, este está en D de más, pero sí, bueno, este es igual a cero. O bien, existe un entorno del método D, o sea, existe un delta positivo, está que en el interval, que va de D a D más delta, este déficit es mayor que cero para todo el intervalo. O sea, si uno hace un dibujito de polinomio, que es de más delta, que es de más delta. Ustedes saben que si esto es un polinomio, tiene un número finito de raíz. Por lo tanto, si es un polinomio y no nulo, sigue haber un entorno suficientemente chico, tal que en este intervalito, este polinomio debe ser diferente de cero en todos los puntos. ¿Está bien? Bueno, pero como es una función continuada, o es siempre positiva, o siempre negativa usando el teléfono A. Entonces, declaro que el polinomio es positivo, si a la derecha de ese punto, si uno es que no hay ningún entorno a la derecha, el signo es positivo. ¿Y cuándo va a estar en P de menos? Cuando ocurre el filtro de otro, cuando es positivo en un entorno líquido. Y yo lo voy a poner en la corda. Para dar un letra mayor de cero. Bueno, hay una manera de distinguir, piense hablar un poco de lo que dijo Pedro del orden especial. Si agarro el primero, que sería P de más, en P de más, la X, la B en el terminal X, es mayor que D, porque X es mayor que D en el orden de P de más. Porque X menos D, el primer grado, el grado 1 de X menos D es positivo aquí. Pero no solamente que es mayor que D, sino que va a ser mayor que D y menor que D más Epsilon para todo Epsilon positivo. Entonces, es fundamentalmente en esta situación. P de más. P de más. Y en vez de menos, ocurre al revés. Y en vez de menos. Y si habla de certimediano, pregunta. Porque sería menor que D y mayor que cualquier cosa que está por debajo de D. Parece que sí, a primera vista o a primera vista. ¿Eh? Parece el grado de la primera vista. Porque digo, parece que está todo pasando en el medio ahí. Claro, me imagino que si D fuera 5, después sumar 5 y va a pasar cualquier cosa. Claro, porque la grado de la mediodía es con natural. Sí, sí, sí. ¿Y toda la potencia de X va a estar todavía en medio? No, ojo, porque esto es analizar el signo de D, ¿no? Ah, sí, las potencias pares siempre son positivas porque las potencias pares están en todos los órdenes. Bueno, se puede ver que esto es un órdenes, ¿no? Que se va a tratar de pasar todas. Hay que ver que esto cumple dos acciones de ordenes. O sea que, si sumo dos cosas de aquí están aquí, lo mío con el producto, y ver unión menos P va a estar todo el espacio, todo el anillo de la potencia. Bueno, y acá ya tiene una familia de ordenes, ¿no? Una familia de ordenes para acá de ordenes. Pero hay que agregar dos órdenes más, que es el del infinito, el infinito más y el infinito menos. No sería el infinito más. Bueno, con todos los polinesios. La deficiencia principal es positiva. Unión y cero. Y el P infinito menos, ¿cómo se define? Que sea. Con todos los polinesios. Bueno, o en el par. En el par. Ya sube en el positivo. Con el orden ya apagado. En realidad, el P infinito más y el P infinito menos son interdefinibles. Porque un monopono en el mecanismo de polinesios no tiene automorfismo que manda X en menos X. La aplicación que manda X en menos X es un automorfismo. Y uno puede definir el orden de aquí como el de aquí. Parecido que hicimos con el juego de raíz. Hicimos con el conjugado. De hecho, parecido. Ya. Ahí lo que está diciendo es donde va X. Si X es más grande que todos los reales o más chico que todos los reales. Exactamente, claro. En el orden de X más, en el menor de infinito más, acá X es mayor que N para todos los naturales. Acá de triunfo depende de esa actividad. Y acá, en el menos, X es mayor que N para todos los naturales. Bueno, entonces se puede mostrar que... Bueno, esto sería un orden en el mecanismo. ¿Cómo se define el orden de nuevo? Usando esto que puse detrás. Cada uno de estos órdenes inducen en un orden en el cuerpo de la oposición de la oposición. Y son todos. Son todos los órdenes en el cuerpo de la oposición. Perdóname, en el segundo caso, en el menos infinito, es menor a todos los menos N, ¿no es cierto? Acá no se llama N, menos N. ¿Bien? Sí, sí. No, porque podría ser infinitesimal. No hay... Ah, pero ah, ¿podría elegir D igual a 0 ahí en los P de? Bueno, fíjate en el 3 de marzo, ¿no? Pero, digo, ¿se puede tomar D igual a 0? Acá podemos tomar D igual a 0. Ah, entonces ahí decíamos... Claro, se puede ver que eso. D igual a ser eso una vez. Cuando D va de 0, X es mayor que 0 y es menor que 1 sobre N, ¿no? Para todo eso. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, en el D no se distingue si es 0 o no, si es cualquier número que... En particular cuando es 0. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, hay una descripción alternativa de esto que es interesante, porque creo que como son las estructuras normales reales, ¿eh? Otra manera de definir los dos órdenes son equivalentes. Sí, sí, sí. Y vamos a tener un poco de poco escribido un poquillo mío, o sea, otra manera de escribir lo mismo solo, ¿de acuerdo? Bueno, primero, escribimos un polinomio... Polinomio arbitrario, con coeficientes reales, con este distinto de 0. Bueno, y vamos a totalizar al polinomio, de la forma virtual, que se escribe como un coeficiente principal, por un producto de polinomio irreductible, estos degrados todos irreductibles. Esta escritura general, incluida el caso, podría ser el caso, que el polinomio no tenga raíces de pegarles. Entonces, la raíces de pegarles... De F, son estos numeritos, que son uno, que eventualmente vacíos, eventualmente vacíos. Bueno, ¿cómo se tiene un orden de noveno? Aquí tiene un orden de dirección polinomio obviosa, como tal que p interrección menos pese al cero. De ese modo, ese orden induce un orden en el cuerpo de frucidad nacional. Bueno, y la idea va de un resultado de DEDE, que es trabajar así. Uno agarra un subconjunto... Uno agarra un subconjunto... Un subconjunto de expresión. Un subconjunto de la recarga. Estoy en ese subconjunto, e induce un orden. Induce un orden, me regó en el cuerpo de fracción. Primero vas a hablar del derecho de polinomio. Un subconjunto de... ¿Cuándo declaro que hago un ponedor diapositivo en un conjunto de grecia? Bueno, hemos hecho los índices. El conjunto de los índices, el conjunto de las a sub i, no referencia a c, es un número par y r es positivo, o bien el conjunto de los índices. ¿Qué podemos decir? ¿Cuántas raíces reales? ¿El número de raíces reales están afuera del decreciente, es un número par? ¿El coeficiente principal es positivo? ¿O bien el número de raíces reales que está afuera, es un par? Es un par. Y r es r. ¿R es el coeficiente principal del coeficiente principal? Sí, porque ahí arriba hay otro número que es parecido. Ah, perdón, perdón. Es que hay que poner otra vez. Es. Ah, bien. Perdón. ¿El número de raíces que está afuera del decresente es un número par y el coeficiente principal es positivo o al revés? ¿El coeficiente principal es negativo? Bien. Bueno, yo creo que tiene que ver esto con nosotros el p de más, p de menos, p infinito más y p infinito menos. Porque ¿cómo se fría un conjunto de decresentes en los reales? ¿Uno? Usando D de,ba. No, son dobles de lo reales. Un subocunto de decresente puede ser de, ¿cuánto tipo, no? Puede ser del tipo menos infinito. D con medida abierta. O tipo 2 mientras infinito. y si logramos vacío en todo claro 3 se iguale vacío y 4 se iguale toda la red pues se puede mostrar que el p de más corresponde si corresponde al abierto o al cerrado y el y el p de menos corresponde al otro y el infinito más y el infinito menos corresponde al vacío y aquí es toda la ventana bueno este ejemplo es interesante por lo siguiente porque si uno de los muertos se le muere el cambio de la guerra con un cuerpo con un cuerpo vamos a ver que significa reaservar pues por reaservar el fondo es un cuerpo tal que sobre tensión vamos a ver a continuación una noción que es la del cuerpo formalmente real pero digamos un cuerpo relacionado se parece a los reales pero no necesariamente cumple la decisión de la competitividad si tiene un cuerpo ordenado pero son los reales no vale ahí se usa la completitud de los reales bueno también estos ejemplos más o menos esto para la lista de ejemplos de ejemplos de cuerpos bueno vamos un poco a la teoría general una primera pregunta es saber de un cuerpo de un pequeño cuando tiene por lo menos un orden entonces vamos a ver la siguiente definición es si acá un cuerpo es el cuerpo es el cuerpo el cuerpo es el cuerpo formalmente real es el cuerpo es la fuerza el cuerpo si menos 1 no es 1 de 4 si menos 1 no es 1 de 4 la reglatura para decir que menos 1 diría que menos 1 no es 1 de 4 así que no existe bueno, esto es un elemento que equivale a decir lo siguiente decir que menos 1 no es 1 al cuadrado es equivalente a esta observación otra manera de escribir esto es por una indicación es decir esta definición es equivalente a decir es una suma de cuadrados todo para 0 todo para 0 o sea es decir para 0 para 0 como se escribió esto en el primer orden parece que es una mente indica si no está está como más fuerte que 0 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 no es si 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 no evita por ese madre pero eso só só en el Sí, claro.